Los tíbulos clandestinos recibieron un castigo bastante singular. Estas personas fueron obligadas a pasar por el conocido Callejón Oscuro, donde recibieron latigazos, palazos y hasta baldazos de agua fría. Incluso un policía recibió algunos golpes cuando trasladaba a uno de los intervenidos en la tolva del patrullero. Ahí estamos viendo precisamente la labor del efectivo policial, a quien también le cayó un baldazo y un latigazo al momento de intervenir.